Se ve que no hay caballeros. Lo voy a agarrar, lo voy a agarrar, mi Dios. Es con la uve, dale, pingüinito imbécil. Porque lo insulta y te pasa. Pobre pingüin. Pobre pingüin. Es el más chiquito, hay que bulearlo, es el nuevo ingreso. Lo tengo grabado. ¡Grabé cuando lloró! Súbalo, súbalo, que lo pulen. Súbalo, súbalo. Díganle que encontramos su primer canal. El capivara hace... Oh, oh. Ya, ya, ya nos quedó claro, mierda. Sí, ya. No sé, mi vecino sin ningún capivara, ¿qué era, muchachos? A la vez se huata. Abre tus ojos. Y este era el siguiente nivel. Claro, ahora tiene sentido. Open your ass. No. Open your ass. No, así no es duro. Open your ass. Bueno, déjalo, abro. Déjalo abro sin system. Abre tu tercer ojo. Muchachos, ¿dónde estuvieron inglés? Qué mierda. Un poco raro, eh. ¡Cóbrete! Abre tu tercer ojo. Qué mierda. Qué mierda. Acércate, acércate al mono, acércate al mono. ¿Quién me escucha la voz del tipo ese del narrador? Sí. ¿Esta qué dice? Estás excitado por un nuevo capítulo o algo así. ¿Cómo? Un poquito, la verdad. Are you excited?